Y este es el símbolo de un hombre que suele hablar, Pierrotes Jr. Y este es el símbolo de un hombre que suele hablar, Pierrotes Jr. Y este es el símbolo de un hombre que suele hablar, Pierrotes Jr. Y este es el símbolo de un hombre que suele hablar, Pierrotes Jr. Y habría que comprarle un despertador al distinguido referee que llegó como media hora después. El gato Montini haciendo su aparición en este escenario. Momento de dominio de Pierrot Jr. contra Universo 2000. Un rechazo ahí por parte de Pierrot contra este miembro de los hermanos Dinamita, originario de Lagos de Borero, Jalisco. Pierrot dominando en esta confrontación, candado a la cabeza. Golpe ahí con el puño más a Universo 2000. Bien, señoras y señores, vámonos. Con este rudo de Cuernavaca, Boreros, el hombre que sucumbió frente a Máscara Sagrada. Aquí está llevando para hacer un coach. Directamente sobre Universo 2000. El menor de la dinastía de Guadalajara, Jalisco. Mayor estatura, menos tonelaje. Parece hombre de la Máscara Blanca. Golpeando sobre este imberbe. Joven de la lucha libre para que agarezca, aparece Gato Montini. El hombre que venía directamente de Cerdeña tuvo que dejar el buque. Allá en el puerto de Veracruz y llegó rápidamente. Por la vía terrestre. Para esta confrontación. Va al juego de cuerdas, Juan Guerrero recibe con antebrazo. ¡Crube a Rodríguez y Bolíguez! Mientras tanto, mientras tanto, aquí se está dirigiendo. Se está dirigiendo al hombre que reprobó a sus maestros, Arturo Rivera. ¿Qué te dijo Pierrot que no lo alcanzó a escuchar? Que va a seguir rudo y rudísimo. Y si no, que le pregunten a Raúl Sarmiento, que los tiene muy cerca. Y la verdad, sí, la verdad es que le está dando durísimo. No es que estábamos aquí tratando de por qué ya anda por aquí Pierrot. Y la verdad, Arturo, hay que tener mucho cuidado cuando este hombre se hace. Bueno, y el duelo que sigue es Máscara Año 2000 contra Máscara Sagrada. ¡Crube! Mientras tanto, aquí está tratando de incorporarse cuando aparece ese arlequín. Recordar al primer Pierrot, Miki Linares, es recordar a Pierrot y Colombina, un luchador estadounidense que vino a México. Mientras tanto, aquí va el candado volado directamente sobre Pierrot, golpeando a este hombre que está verdaderamente fuera de sí. Es en compañía de los hermanos Dinamita, es el hombre que está aquí golpeando, con el puño derecho sobre el pecho de Pierrot. El hombre de amarillo y negro. No confundirlo con Ulises Cruz. La nueva imagen, 1991, pasada de frente. Verdaderamente impresionante. Sobre un hombre que fue campeón nacional de los pesos muy completos y que sucumbió. Frente a Máscara Sagrada. Aquí está tratando de romper la máscara y lo está haciendo para que aparezca Gato Montini. Ese Gato Montini que está aquí tratando de someter a Universo 2000. Aquí le golpea con el puño derecho. Hay que recordar que de Guadalajara, Jalisco, el 90% de los luchadores que están en el concierto nacional, los mejores luchadores de México, pertenecen a la empresa mexicana de lucha libre y en un porcentaje superior, son oriundos. De Guadalajara, Jalisco, llámese rudos, llámese limpios. Exactamente un estado muy productivo en cuanto a luchadores. Qué buenos luchadores produce ese estado de Jalisco. Y aquí está uno de sus representantes, el menor de la dinastía de los Dinamita, que quiere hacer fun en el Magic. Y ya tiene rota la máscara, el Cassius Clem de la lucha libre, Bocasas Pierrodoy. Lo han tratado de una manera poco caballerosa. Uno, dos, y a punto. A punto estuvo esto, va contra de la lógica. Miquel Linares, qué forma de someter a Bocasas Pierrodoy. Así es, la máscara hecha a trizas ya de Pierrot de Junior en este duelo frente a Universo 2000. Ahí está, intercambio de golpes al cuerpo. En esta batalla de rudos, y se resiste a caer. Aquí está, derrumbándose este hombre, nacido en Cuerrabaca. Pierrot, se lo llevan al toque de espaldas, dos segundos. Antes de la tercera palmada. Alcanzó a quitarse las espaldas planas ahí, Pierrot Junior. Vamos a ver qué intenta. Una toma a la pintura, y desducadora. Espaldas claras contra Universo. Dos, tres, fuera. Ha quedado ya eliminado de esta Copa Magic Universo 2000. Triunfador Pierrot Junior. Y por lo tanto, sigue vivo en la Copa Magic Turcus. Así es, continúa con vida este hombre, Pierrot Junior, que ha eliminado al menor de la dirastía de los hermanos de la Vita, a Universo 2000.